Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos con la última hora sobre la que se avecina, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad la que se avecina y dentro la sección última hora, la que se avecina, donde os vamos a comentar lo último sobre el reparto, o mejor dicho, sobre el equipo de la que se avecina. La próxima entrega diré equipo y ahí ya quedará perfecto el saludo. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Again. Por supuesto, también me gustaría saber si hay alguna noticia que no comentamos directamente en este vídeo que os hayáis enterado, nos la podéis dejar junto a vuestros comentarios en la parte inferior del vídeo. Pues comenzamos con esta nueva entrega de Última Hora, la que se avecina. Esta semana la actriz Cristina Medina ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de Instagram apoyando, en este caso, a la gente que está pasando por la misma situación que ella, que se están atravesando una situación muy difícil, tanto si están realizando la quimioterapia o después de la quimioterapia, que no se preocupen porque están pasando por la misma situación que ella y les da un mensaje de apoyo muy grande. La verdad es que vemos a Cristina Medina con muchísima fuerza desde que ha comenzado todo esto y desde aquí, por supuesto, les mandamos muchísima más fuerza. Esta semana el actor Jordi Sánchez ha estrenado el séptimo episodio de la serie Señor Dame Paciencia en la 3 Player Premium, penúltimo episodio de esta temporada que ya tenéis disponible. Como ya sabéis, estamos analizando la serie directamente aquí en el canal, por lo que podéis ir luego directamente a vídeos para echarle un vistazo a esas reviews. La actriz Petra Martínez no consiguió finalmente el Goya Mejor Actriz Protagonista en la última edición de los Premios Goya. La verdad que estaba guapísima y la verdad que hubiese sido increíble que se lo hubiese llevado, pero bueno, finalmente la ganadora fue Blanca Portillo. Macarena Gómez acudió, en este caso, a los Premios Goya 2022 y decidió hacerle un homenaje con su vestido a la actriz fallecida Verónica Forqué. La verdad que fue todo un detallazo el homenaje que le hizo Macarena Gómez y desde aquí, por supuesto, pues darle las gracias por ese gran homenaje y un saludo y un beso muy grande desde aquí a Verónica Forqué. Esta semana hemos tenido un reencuentro La que se avecina y es que quedaron directamente para charlar, para tomar algo y lo compartieron en redes sociales Eva y Santa y Cristina Medina. La verdad que ver de nuevo a algunos actores y actrices de La que se avecina pues es increíble, más si están directamente juntos. Es una maravilla. Eva y Santa se ha despedido esta semana del espectáculo The Hole directamente en Madrid. La verdad es que ha sido un espectáculo que ha tenido muchísimo éxito y tengo muy buenas referencias sobre Eva y Santa que ha hecho unas actuaciones increíbles. Cristina Castaño también acudió a la entrega de los Premios Goya 2022 y además actuó directamente junto con Jedet y junto con Bebe en el espectáculo inicial. Además, ha estrenado esta semana la segunda temporada de Toy Boy a nivel mundial a través de Netflix. Esta semana Antonia San Juan ha estrenado en filming El Fantasma de la Sauna, por si quieres verla de nuevo en este impactante proyecto. El pasado 11 de febrero, La que se avecina destacó en sus audiencias en factoría de ficción, concretamente con un 4% de cuota y una media de 436.000 espectadores. Bueno chicos, la verdad es que en este caso el equipo de La que se avecina esta semana ha estado muy centrado en los Premios Goya 2022. Veremos exactamente qué es lo que les va a deparar a la siguiente semana que por supuesto os lo contaremos directamente aquí en Playgame. Hasta aquí esta entrega de Actualidad La que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos. Gracias. ¡Gracias!